Bienvenidos al programa educativo e informativo de cara al mar, transmitimos desde la frecuencia 102.9 FM Hilo de radio El Puerto. Estimados oyentes de Hilo y del mundo hispano, soy Francisco Jesús Miranda Ábalos, presidente de la junta directiva de OANES, productor y director general de este programa radial, educativo e informativo, que busca que la población peruana deje de darle la espalda al mar y se oriente hacia él para convertir al Perú en un país de gente de mar involucrada por completo con la administración sostenible y responsable de sus recursos, así como decididos a erradicar la anemia y la pobreza. Una vez más, el asesor científico de OANES, el biólogo Diego Nahuel Campos, nos recuerda que existe un recurso muy bonito, del cual vale la pena recordar su normativa respecto a campos como la ecología, la pesquería, hablamos claro del bonito, sardasarda chilensis. Cuando exploramos en la cocina peruana un pescado que sea apreciado tanto por grandes como por chicos, el mercado de barrio o un reconocido restaurante para un humilde ceviche o un contundente escabeche y además sea altamente nutritivo por sus aportes en proteína y egomera 3, sin duda alguna encontramos en el bonito el pescado de la excelencia. El bonito es una especie de escombrido, familia escombridae, con un cuerpo ligeramente cilíndrico y una poderosa aleta caudal o cola diseñada para peces altamente móviles y veloces. Este pez habita los mares del pacífico sudeste desde la costa hasta los 100 metros de profundidad y se distribuye desde el norte del Perú hasta Talcahuano en Chile. Vive en numerosos cardúmenes con juveniles y adultos separados por tamaños que se mueven largas distancias en búsqueda de su alimento favorito, la anchoveta, aunque pueden alimentarse de otros animales como ufáucidos, los camaroncitos rojos o múnida, jureles, juveniles y cabrillas e incluso pota. Los bonitos pueden llegar a vivir hasta 6 años y llegan a alcanzar tallas de 60 centímetros y pesos de 3 kilos. Estos peces tienen un desove parcial, es decir que pueden desovar o liberar huevos y espermatozoides en cualquier época del año. Sin embargo, según el IMARPE, la época de mayor actividad reproductiva se da entre los meses de octubre a diciembre en donde en un frenético evento las hembras liberan los óvulos al mar y los machos los espermatozoides fecundándolos y liberando miles de millones de huevosillos que se desarrollarán hasta ponerse bonitos. El bonito es una especie altamente pescada en el Perú, convirtiéndose en el segundo pescado más consumido por los peruanos seguido del jurel. La pesca se realiza usando redes de enmaye a la deriva y de cerco, aunque en escasa ocasiones se utiliza la pinta. La flota dedicada a su pesca es principalmente de menor escala y artesanal, con una mínima intervención de la flota de mayor escala. En cuanto a sus desembarques, estos han ido disminuyendo en los últimos 20 años, pasando a pescar 427 toneladas métricas durante 1999 a desembarques de hasta 100.000 toneladas durante el 2017, siendo los principales puertos de desembarque San Andrés, San José, en Lambayeque, Pucuzana en Lima, Puerto Rico en Piura, Huacho en Lima, Paita, Piura, entre otros. Dentro de estos desembarques, casi la totalidad, el 85%, corresponde a bonito desembarcado en fresco, es decir, bonito que se destina a los mercados mayoristas y llega a las ollas populares y a los restaurantes de manera casi inmediata. El bonito en el mercado peruano es un pescado al alcance del bolsillo, que al ser abundante y de carne azul o roja, porque ese es su verdadero color, tiene un menor precio que los pescados más finos o de carne blanca, pero sin embargo, un mayor contenido proteico y un mayor contenido de omega 3, que varía en precio en el promedio en el mercado alimeño entre los 5.5 y los 6 soles por kilo, vendido como un producto fresco. La otra fracción de desembarques es destinada a otras presentaciones como el congelado, el enlatado y el curado. Estas presentaciones son sujetas a exportación, teniendo como principales mercados los países de España, Colombia, Bulgaria, entre otros, y como principales presentaciones a bonitos congelados y enlatados. Los volúmenes anuales de exportación han sido variables, entre 145 toneladas hasta 1.031 toneladas. Existen también importaciones de bonito, principalmente de Ecuador, de China y también de Chile, con presentaciones principales de curado y congelado. Dada la creciente importancia del bonito en la pesquería del Perú, el Estado ha ido disponiendo de ciertas normas para regular la extracción del recurso y lograr la sostenibilidad de la pesquería. Es decir, que sigue existiendo bonito con poblaciones saludables para muchas generaciones. Es así que en el 2001 se establecen las primeras reglas del juego. La talla mínima de captura de 52 centímetros de longitud desde la horquilla con una tolerancia de un 10% máximo de captura permisible de juveniles y el uso de una longitud de malla mínima de 76 milímetros o 3 pulgadas en redes de cerco o boliche. No hubo consideraciones adicionales para el tamaño de las mallas de las redes de enmalle o cortinas. Estas normativas estuvieron vigentes hasta el año 2019, donde luego de un informe emitido por el Instituto del Mar debido al creciente incremento de desembarques, se establece una primera cuota global de 64 mil toneladas para ese año. Un valor límite de capturas que no debe ser sobrepasado, que fue superado hasta los 70.715 toneladas en base a modificaciones de la cuota debido a la mayor disponibilidad de bonitos en el mar de la que se esperaba. Además de eso, se realizó una campaña de pesca exploratoria para poder conocer mejor la pesquería de bonito en el litoral peruano. Este mayor esfuerzo de investigación sobre el recurso ha permitido establecer una serie de modificaciones a las normativas vigentes a esta fecha. Estamos hablando del 19 de julio del 2019, como fueron la modificación de la talla mínima de captura a 46 centímetros de longitud desde la horquilla y una tolerancia de un 20% máximo de captura permisible de juveniles y la suspensión temporal de la longitud mínima de malla, tanto para redes de cerco o boliche o redes de enmalle o cortina. Otra estrategia adicional planteada fue el establecimiento de cierres de zonas de pesca con concentración de juveniles por más de siete días o dependiente de la persistencia juveniles, con el fin de proteger a los bonitos más jóvenes. Para este año se ha fijado una cuota global de 88.000 toneladas, luego de dos ampliaciones debido a la alta abundancia de bonito capturable. Además, se estableció la primera veda reproductiva del bonito del 9 al 27 de noviembre del 2020. Sin duda alguna, estos esfuerzos en los últimos años permitirán un mejor aprovechamiento del recurso, además de establecer una serie de ordenamientos que podrán probar su eficiencia in situ, afinando las reglas de juego para lograr que el tan ambiciado aprovechamiento sostenible de nuestro preciado bonito. Amigos de Hilo y del mundo hispano, despertemos otro día de cara al mar.